Bienvenidos a todas las familias que hacen parte de este domingo espectacular. La Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali les da la bienvenida cordial al evento de la clausura del proceso de fortalecimiento artístico y cultura de la Comuna 17. Bienvenidos a todos. Esto va a ser parte de las muestras artísticas tanto de danza como música, artes plásticas, artesanías de los diferentes barrios de la Comuna. Proyecto priorizado en el Comité de Planificación de la Comuna 17, vigencia 2011, 2012 y 2013. Con el apoyo del Cali 17, con su profesional especializado la doctora Claudia Ospina Loaiza, el Consejo Cultural y la Asociación de Artistas de la Comuna 17. A todos bienvenidos, a todas las personas que hacen posible este gran evento magno aquí en el barrio El Caney, Altos de Caney. Bienvenidos. La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 La Secretaría de Cultura y Turismo de la Comuna 17 que por lo que veo traen una barra totalmente espectacular. Bueno, ellos se hacen llamar de Bajagua. Es una propuesta pedagógica y artística promovida por el grupo Bajagua, que busca cultivar en niños y jóvenes de la ciudad de Cali, amor y respeto por la música y las tradiciones del Pacífico Colombiano. Su sede principal se encuentra ubicada en la Comuna 17, en el barrio Ciudadela Confandi, en el sur de la ciudad. Estos jóvenes han participado de un proceso musical donde han podido explorar instrumentos tradicionales como el bombo, el cununo, la marimba y también instrumentos como el saxofón, el bajo y la guitarra eléctrica. El proceso de Semilla de Bajagua ha sido protagonista en importantes escenarios culturales de la región como Encuentro Infantil, Mateo y Barra Conde, dentro del marco del Festival de la Música Andina Colombiana, Mono Núñez, en Ginebra Valle. Y el Encuentro Infantil y Juvenil de Música Tradicionales del Pacífico del Petronito. Quiero que le den un fuerte aplauso a este grupo musical. ¡Fuerte aplauso para ellos! 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 La música se escucha, deja ya buena aventura, para que miras la arena, mueva rico tu cintura. Es curulao, para bailar, esto es curulao, para bailar, esto es curulao, para bailar, como soy maripa, vamos a gozar, como soy maripa, vamos a gozar. Es curulao, para bailar, esto es curulao, para bailar, como soy maripa, vamos a gozar, como soy maripa, vamos a gozar, vamos al coño pescado, para ver si me mata el guayazo. Hay comadita, que no sabe, que no sabe qué pasa, un litro de bichear, su comad, su comad se ha tomado, un litro de bichear, su comad, su comad se ha tomado. Chay, pichear, pichear, pico, es canalete, pico, es un pareja, es curulao, para bailar, esto es curulao, para bailar, esto es curulao, para bailar, como soy maripa, vamos a gozar, como soy maripa, vamos a gozar. Chay, pico, es curulao, para bailar, esto es curulao, para bailar, como soy maripa, vamos a gozar, como soy maripa, vamos a gozar. Buenas tardes, querido público. En esta tarde, los vamos a deleitar con dos canciones. La que acabamos de tocar se llama Tapo de Piangua y la que vamos a tocar ahora, que se llama Tocame el Bombo. Oye, bueno, vamos a gozar y disfrutar con estos chicos. ¿Tocan poderos, sí o no? Bueno, les cuento que ellos son el semillero, se llaman Semillas de Mahawa, venimos del grupo Mahawa, que es el grupo que los apoya y que está trabajando con ellos en el área musical. Como decían en la reseña, funcionamos en la Comuna 17. Por aquí está nuestra coordinadora, que es la que tiene la bebita. Ella va a estar entregando las tarjetas para que usted esté, no solo por la información de la academia, sino que también tenemos mucha información cultural, para que no solo de nuestra academia, sino de lo que pasa con Bellas Artes, con la ciudad, muchas alternativas culturales para los niños y para los jóvenes, que a veces por desconocimiento uno no puede aprovecharlas. Entonces, si usted entra a nuestra página o a nuestro Facebook o se da una pasada por la academia, ahí puede encontrar toda esa información. ¿Listo? Vamos a gozar, a disfrutar. Y aquí, de lo que Daniela nos vaya diciendo, que tocase. ¿Listo, Daniela? Ah, usted quiere meter la mano acá y huele, espere, espere, ya vamos para allá. Cuidado. Yo necesito que ustedes me ayuden con un corito. ¿Cómo es que dice el corito, Daniela? ¿Listo? Ea, 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 o. Ok, así como dijo ella, así vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Un, dos, tres, y vaya. Ea, 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 o. Y otra vez, y otra vez, va. Ea, 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 o. Y otra vez, y otra vez, e. Ea, 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 o. Ok, ahora ese ae, o, usted le va a meter un poquito el movimiento del hombro, ¿va? Como están ahí sentaditos, aunque sea el hombro. El que pueda cintura de una vez. ¿Listo? Un, dos, tres, y vaya. Ea, 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 o. Ea, 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 o. Y la manito arriba, oye. Ea, 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 o. Ajá. Ea, 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 o. Vinimos, toma agua y vinimos pa' cantar. Ea, 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 y con esas dos saleras seguro te voy a encantar. Ea, 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 tocame el bombo. ¡Gracias! 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 Bueno, nos dijeron que eran dos temas, o sea que... ¿Tiene tiempo para otra? ¡Gracias! 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 ¡Listo, listo! Es que por acá hay un himno que tenemos acá, en la comuna. ¡Gracias! Ustedes lo van a escuchar. ¡Gracias! 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 Por favor, me acompañan acá, usted coge la mano, ¿cierto? Primer paso, la baja, a mitad de cintura, usted dice, mete la mano, saca, y huele. ¿Listo? Ok, vamos a ensayar. Un, dos, tres, y va. Mete la mano, saca y huele. Mete la mano, saca y huele. ¿Sí? ¿Tú vas a hacer en cámara lenta? Ok. Mete la mano, saca y huele. 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 ¿Sí? ¿Sí? Hay un dulce en el Pacífico, que para saber si ya está listo, usted mete la mano a la paila, saca y huele a ver. Y el olor le va diciendo si el dulce ya está. Ese se llama el bidimbi. Ese es el dulce que se produce en el Pacífico. ¿Listo? Para que nos quede claro que es lo que estamos haciendo. Vamos, le voy. Jenny! Jenny. Jenny. Bueno, me ayuda con la palma que dice pa, 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 pa. Un poquito más de ojo, por pa. Un poquito más de ojo. Oye, yo le digo a tu mancha. Te digo a tu mancha y te voy a... ¿Para qué me preparara? ¿Para qué me preparara? Un buen plato y me limpia. Ella me dijo que no. A eso no le gustaba. Que si lo quería comer, yo mismo lo preparara. Después que lo preparé, después que lo preparé. Yo las he aprendido y tengo la mano en mi li 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 Y entonces yo le dije, y entonces le dije Y entonces yo le dije, y entonces le dije ¡Oye, vaya! Mente la mano, saca y huele 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 ¡Oye! ¡Oye! Mente la mano, saca y huele 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 Y yo le dije a Tomasa, yo le dije a Tomasa Que molera el país Para que me preparara Para que me preparara Un caso de viril Ella me dijo que no, que eso no le gustaba, que si yo quería comer yo mismo lo preparara. Después que lo preparé, después que lo preparé, yo la sorprendí, metiendo la mano que me limpi. Y entonces yo le dije, y entonces le dije, y entonces yo le dije, y entonces le dije, y entonces le dije, y entonces le dije, vete la mano, saca y huele. Ven fuerte la lava, ven fuerte la lava, ven fuerte la lava, ven fuerte la lava, ¡Oye! 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 ¡Lo que nos digan! ¿Tenemos tiempo para la última o qué? ¿Sí? ¿Esto fue? ¡Ahora! ¡Achoca! Bueno, esta canción que viene a continuación nos la va a presentar Daniela, que es la que más les gusta a ellos. ¡Achoca! 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 Bueno, les recuerdo, Semillas de Majagua, se llamó el grupo, con el patrocinio de Majagua, apoyados por el Comité Cultural de la Comuna 17, haciendo presencia aquí en este sector, apostándole a la cultura y al arte. Les recuerdo que por ahí está nuestra coordinadora con las tarjetitas, ¿cierto? Que no han podido entregarlas porque ahí soplían ya. Ah, bueno, listo. Ok. Esperamos que se acerquen a la Casa Majagua, que vengan a compartir con nosotros espacios que hay muy interesantes y muy importantes. Con esta canción nos despedimos. Y esto dice así. Oiga, les recuerdo que estos chicos estuvieron el fin de semana pasado en el Petronito, representando a, no solo a la Comuna 17, sino que íbamos en nombre de la Comuna 17, pero como tenemos chicos de diferentes partes, estaban representando a Cali. porque el Encuentro Petronito era todo el Pacífico y los chicos iban aquí de locales. Así que un fuerte aplauso para ellos y ustedes. Aplausos. 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 Música 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 Música